Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión Yo pensaba que me dabas todo tu amor, que me entregabas tu corazón En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí Sin saber que me engañabas, que no me hablabas, que era otro dueño de tu amor No sé cómo tú podías pasar la noche y llorar conmigo No sé cómo tú podías vivir cariño que no sentías No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba lo que me decías, yo me lo creías Basta ya, no juegues con fuego más No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías 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 No sé cómo tú podías